BUSONSOS Edición Mentiras Bienvenidos a BUSONSOS, el programa en el que recibimos sus preguntas, sus problemas, para aconsejarlos o no, definitivamente no, no nos interesa ayudarlos. Él es Raghundress y ella es Gagardaro. Y en este episodio vamos a hablar de las mentiras. Mentiras. Ustedes nos mandaron preguntas que publicamos el request de preguntas en nuestros Instagram el lunes y pues esas son las preguntas que ustedes nos enviaron y estamos listos para darles pésimos, pésimos consejos. Vamos a empezar con las preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué hago cuando mi novio dice que va a una fiesta y luego veo su ubi y veo que está en un motel? Ay, pues obviamente dile, mi amor, ¿qué pasó? Vi que estaba, la fiesta fue en el motel, cuéntame de la fiesta, fue una orgía, me fuiste infiel, ya no quieres estar conmigo, estoy loca, ¿verdad? Sí, es mi problema, seguro, seguro yo estoy mal y tú bien. Yo siento que, mira, si el vato publicó la ubicación, yo siento que le mandaría un mensaje y le diría, pues qué mal que seas infiel, pero pues qué peor que seas pendejo. Sí, también puedes hacer eso. Porque mira, a mí diría yo, ay, qué feo tener de novio a alguien infiel, pero qué feo andar de novio con un pendejo, la verdad. Finjo que no sé que me mintió o lo encaro y le digo, ya sé que me mentiste. Yo creo que, que finja. ¿Cómo fingirías tú? Pero no, yo te he hecho una mentira, ¿cómo fingirías que tú ya sabes que no sé? Eh, Gaby, eh, me gusta, me gusta... Me encanta tu honestidad, sígueme diciendo cosas. Me gusta mucho, me gusta mucho... Dime todo, te creo, confío en ti. Me gustan mucho tus adetes. Mentiras piedrosas, ¿valen la pena? Mentiras piedrosas. Piedrosas, mentiras de alguien así, un drogadicto. No, sí, es para comer, es para comer, no, es un ratito, me gusta divertirme, esto no es un estilo de vida. Mentiras piedrosas, ¿qué es mentira piedrosa? Como decir, sí, sí me gustó tu interpretación en la escuela. No, mentiras blancas, yo siento que sí, yo soy... Nos mentían mucho nosotros de chiquitos, mucho. Ay, me siguen mintiendo, tú me mientes. Yo sé que me ha dado que es ser bien mío, que esto es una relación laboral meramente, porque tú y yo funcionamos en términos de carrera. Nosotros firmamos un contrato por nuestra amistad. Esta es una amistad favorable. Y cuando Ray sea evidentemente más exitoso que yo, me va a dejar. Cuando yo tenga novio. Y está bien. Pues, cuando tenga novio. Cuando tenga novio. Yo sí creo en las mentiras. Yo creo que sí, hay que mentir. Mentiras blancas, claro que sí. Yo no sé. Yo sí. Yo no sé, pero me daría risa a mí que alguien me diera una mentira. O sea, de repente cogimos que sí, te gustó, y de repente me dijera sí, sentiría feo. Que si no te gusta, busco que te guste. O sea, ¿qué quieres? Tranquito pidiendo pan, candelabro italiano, o sea. Pero hay preguntas que te acorralan a de que, wey, me hice este tatuaje. Te gusta, y el tatuaje está culero, y pues la persona se hizo algo permanente. No les voy a decir, está en la verga, no. Les voy a decir, ay, sí. ¿Y ya? ¿Qué hago cuando mi novia me dice cosas que yo dije y yo no me acuerdo si eran mentira o no? ¡Fácil! Haz una nota en tu celular, donde cada vez que le mientes a tu morra, escribes día tal, tal mentira. Así tienes, este, pues un listado de las mentiras, ¿no? Para acuérdate si te están miendo, si ella te está yendo la cara a ti o no. Yo creo que si tu novia te dice cosas y te reclama, también está ahí mal ella. Siento que los dos están muy mal. Mi novia una vez me engañó por decirme que estaba embarazada. ¿Cómo sabré si es verdad la próxima vez que me diga eso? Fácil, vente dentro de ella. ¡Nadie! Pues, wey, si quieres saber la próxima vez que tu novia te diga que estaba embarazada, pues vas a decir, pues sí, 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 sí me vine, tiene sentido que... ¿No hay forma de notarse a alguien que está embarazada con rasgos físicos? O sea, como de cambiar algo cuando estás embarazada, ¿no? Pues a veces... Como la panza. A veces un bebé crece y se estira, y dices, hay un humano y... Puede ser. ¿Cómo preguntas si te están mintiendo sin verte como una loca? Eh, creo que estás loca. Te... Te quería decir... Te quería decir... Yo... ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás mintiendo? ¿Por qué estás mintiendo solo? ¿Estás siendo totalmente honesto conmigo? Tienes seis orejas en total. Ay, mira, señor grillo, ven. No, tú estás... ¿Qué grillo, Gaby? ¿Nos estás mintiendo? Gaby, me está dando miedo porque Gio ni siquiera está grabando ya. ¿Cuántas mentiras puedo decir antes de que sepan que es mentira? Treinta y seis. Uy, guau, casi le decimos así. Yo les dije cuatro extras porque soy hombre y soy pendejo, entonces miento más. Ajá, más. Sí. Ahí está, me dijeron. O sea, sí tengo Tinder, pero no está activo. Y la foto está súper actualizada. Está tonta la gente. O sea, en Tinder ponen su Instagram. Entonces, entras a Instagram y ves cuándo subieron la foto, pues. Entonces, si el güey sube una foto de hace 12 horas... Pues claro que está activo tu cuenta, hermano. Dile, ay, ok, yo creo más en tus palabras que en las acciones que evidentemente estoy viendo en tus redes sociales. Porque decido creerte, porque eres mi peor es nada. ¿Cómo miento cuando me invitan a comer y no me gusta la comida? Gaby, ¿te gustaban las enchiladas de pata? Bueno, está bien rico el patito de cochi y este cereal con mole. Riquísimo. Me encanta. Me gusta combinar cosas. Sé que cuando haces de comer es porque me amas. Y yo disfruto de esto. Sí, y yo sé lo que te gusta. Yo disfruto de... Esa es una gran manera para mentir. Yo disfruto de... Y el ejemplo de la mentira, o sea, de lo que no te gusta. O sea, si dijeras, me caga esto, nomás lo cambias en me caga por yo disfruto. Y ya, porque todos decimos yo disfruto cuando algo nos gusta, porque significa que somos sinceros. ¿Pero cómo te aguantarías el asco? Por ejemplo, de que, ay, ¿te gustó como cogimos hoy? Y dices, sí, yo disfruto del sexo contigo. Me han dicho esas cosas a mí. Me parece súper convincente. Estoy volviendo con el tiempo y estoy dándome cuenta que mucha gente usa eso conmigo. Estás volviendo con el tiempo porque suena como una mala traducción. Bye. Nada más quiero decirle a Eduardo que se vaya a la verga. Eduardo, en este programa no te queremos. ¡Me cagan los Eduardo! ¿Sabes qué? Todos los Eduardo están bloqueados de ver este pinche programa. Si tú eres un Eduardo y encontramos que te gusta este programa, te voy a ir a matar a tu casa. Eduardo Españera es un hijo de tu puta madre. Eduardo, me tienes harto. Eddie, Edusmol. ¿Edusmol? Edusmol, Edismol. ¿Cómo miento para no ir a una fiesta? ¿Le estoy marcando a Ray? ¿Me contesta? Bueno. ¡Ray! Ay, no sé. ¿Qué onda? O sea, ¿estás tratando de hacer la escena de Mean Girls pero mal hecho y en español? No, es que me siento... Ay, es que es feo, no puedo vivir bien. O sea, ¿no quieres venir a la fiesta? Sí, sí, sí quiero ir, pero no quiero ir a ver... A ver, a que me vean con la jeta y todas... Estaría bien padre si aprendieras a mentir bien. Pues enséñame. ¿Te enseño todos los días que te digo que somos amigos? No, me hablas de menstruación. A ver, dime una mala... Dime una excusa que te pueda creer. ¿Por qué no quieres venir a la fiesta? Me da miedo tu pelo. Válido. No, puedes venir. Ok, bye. Le dije a mi mamá que me gustaba a un chico, pero en realidad me gustan las chicas. Yo también. O sea, siento que cuando de repente me dicen... Ay, es una vergota. Es como... Si tienes un pito, también lo sabes usar. No entendí nada que ver lo que acabas de decir con la pregunta. ¿Qué le gustan las chicas? Ah, no está hablando de pitos. O sea, no sé si es lesbiana o es heterosexual. Hay unas mamás que se enojan si sus hijos no son gays. O sea, como de, mamá no soy gay, soy heterosexual. Ah, como que qué aburrido. Qué hueva me tocó un hijo straight. Porque ahora ya quieren de los tres. O sea, ya quieren como de, ah, una hija heterosexual, un hijo heterosexual. Y uno ahí con diversidad. Una diversidad ahí, una inclusión. Como que las señoras ya se sienten como, a ver, yo voy a hacer esto también. Como que en este hogar no haya espacio para dos heteros, mi amor. Te metes un pito, una vagina y ya. ¿A ti te gustan todos los pitos? No. A mí tampoco. Ajá. Necesito que estén bonitos. Yo también. Sí, no me voy a besar con algo feo. Sí. ¿Te besas con...? Sí, claro. ¿Tú no? O sea, pero pito con pito. No, 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 no le das besos al pito. ¿Con los dogues? Pues espadazos, los espadazos. Sí, eso es. ¿Se dan espadazos? Pues entre dos activos. Pues es que no se pueden de acuerdo. Todos los días se aprenden, fijaos. Sí, yo hoy aprendí dos, tres tipos de menstruación. Qué curiosa la cultura homosexual entre dos muchachos, ¿no? Pues es divertida. Esperamos haber contestado tu pregunta. A mí me gusta cogerme a panistas, porque siento que estoy ayudando a deconstruirlos tantito. Mentí para poder graduarme de medicina. ¿Sabes qué? Estaría padre. En estos tiempos me hagan miedo. ¿Cuál es tu...? ¿Dónde está tu consultorio? Porque, pues, me encantaría checarme. Principalmente porque ya me quiero morir, ¿no? Y supongo que tú me puedes ayudar a estar más cerca de la muerte. ¡Pinche mentiroso! ¿Cómo mientes para graduarte de medicina? ¿Así de qué? Eh... ¿Estás consciente de lo que vas a hacer y tu responsabilidad? Sí. Y ya, dale el diploma. Mis papás dicen que ya no cogen, pero yo siento que es mentira. ¡Hijos! Los odios que escucharon ayer se los metió una cucaracha al cuarto y tu mamá... Tu mamá gime cuando se asusta. Mi amor, tu papá y yo hace mucho no tenemos vida sexual, la verdad. Somos una pareja que se acompaña más en la vida que lo que se disfruta sexualmente, ¿no? Entonces, eso no tienen que preocuparse. Tu papá y yo ya no tenemos una vida sexual. Enfrente de los niños no se me puede parar, es del tamaño de un bebé esta madre. ¡Shh! Mi amor. ¡Hijos! Nada más queríamos decirles que todo está bien, que no va a pasar nada y que no se asusten. Va a haber muchas cucarachas de aquí a que termine el año porque yo ya me jubilé. Ok. Ok, ok. Salgo con una niña que es mitómana. ¿Cómo la ayudo? Mitómana es cuando tienes... Yo digo que la lleves a la iglesia y dile, mi hijita, lo que tú estás haciendo es un pecado. Entonces, pues básicamente piensa que cada mentira estás en un paso más cerca del infierno. O échale más mentiras tú. Ajá, y que sea una competencia de mentiras. Que llegue y te diga... Aprecio tu amistad. Me den un chingo en mis vaginas. El café de Starbucks es de súper calidad. Dicen que el coronavirus no existe. El coronavirus es un invento. El coronavirus lo inventó el gobierno. El coronavirus es una sopa caducada de AMLO que la compartió el pueblo mexicano. El COVID es un basquetbolista que se murió. Y lo extrañamos. Que pases chance. COVID, Brian. COVID, Brian. Gaby. ¿Qué? Parece que te estás aguantando cagar. También. Eso de entrada, desde que llegué. ¿Te has aguantado cagar en un lugar público? Siempre. ¿Y qué haces? ¿Te pegas en las rodillas? Me pego en mis vestíbulos. Normalicemos decirle a la gente que queremos cagar. Porque es normal. Cuando te pregunten cómo estás, me estoy cagando. Me estoy cagando. No importa si estás en una junta, en la oficina o en la junta. Te estás cagando y tu cuerpo te va a necesitar. Porque la honestidad. Si algo estamos aprendiendo de este programa es que las mentiras no están bien. Hay que ser honestos. Basta esta moral falsa. Basta. ¿Cómo estás? Quiero cagar. He estado mejor. He estado evacuada. Ahorita no. Y la moraleja poética de esta semana es... Antes se agarra a un mentiroso. Antes se atrapa al mentiroso. Que al cojo feliz. Porque no sabemos dónde estar. No sabemos dónde estar. No sé dónde vivir. No tenemos idea. Saludos al cojo feliz. Saludos al cojo feliz. Deja de mentir. ¿Qué está mintiendo? ¿Qué está mintiendo? Pues no sé. Tú no sabes. Yo solo sé que no has sido totalmente honesto con nosotros. Esto fue Busonsos. El episodio donde no nos importan tus problemas. Yo fui... Y yo soy... A Gabi la encuentran en todas las redes sociales como... Y a mí como... Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Ah, y acuérdense que todos los lunes en nuestros respectivos Instagrams pueden hacernos sus preguntas sobre el tema de esta semana. Y todos los jueves salen los episodios en el YouTube de... ¿Qué está comentando, eh? ¿Qué está comentando? ¡Ahí, bueno! ¡Oh, oh, oh, oh! Busonsos. ¡Busonsos! ¡Wow, eso, eh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bye! Chau. Bye.